Sentirse orgulloso es saber que nos ganamos lo que tenemos con trabajo honrado. Orgullo es saber que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para tener un mejor territorio. A través del INDER hemos sentido la palanca de ayuda para salir adelante. Saber de que no estamos trabajando solo nos motiva a seguir con más ganas. Orgullo es sentirse parte del desarrollo rural, el tener un legado para nuestros hijos y nuestros nietos. Orgullo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra Costa Rica rural. Instituto de Desarrollo Rural INDER